Por una bolsa no pasa nada. No es una, se multiplican. Luego lo recojo. ¿Y si lo recoges ahora? Ya lo recogerá alguien. Tú lo has tirado, tú debes recogerlo. Luego viene gente a recogerlo. Esa gente podrías ser tú. El sol es plástico, pero puede hacer mucho daño. El agua se lo llevará. Igual que se lleva una vida. Por una botella más, da igual. Pero no es una, son millones. Para enderezar el camino, se necesita un cambio de conciencia. Empezando por ti. ¿Estás preparado? Que ésta sea la única huella que dejas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?